Capítulo 10 El Tirtayatra de Yudhishthira Los Pandavas pasaron por este trance con gran dificultad. Arjuna era el favorito de todos y echaban de menos su presencia encantadora y su resplandeciente sonrisa. Yudhishthira se sentía muy infeliz. Aparte de esta separación, tenía que soportar las críticas incesantes de Draupadi y Bhima, que trataban de convencerle de que estaba equivocado y que era absurdo pasar sus días en el exilio, pudiendo matar a los kurus si se les diera la más mínima oportunidad. La paciencia de Yudhishthira fue probada muy dolorosamente, pasada el tiempo tratando de consolar a la llorosa Draupadi y tratando de convencer a Bhima de que practicase la virtud de la paciencia. Fue una época de prueba muy dura para Yudhishthira, ya que Arjuna no estaba con él para apoyarle en contra de los elocuentes arremetidas de Bhima. Bhima estaba tratando de convencer a su hermano de que no debía haber mandado a Arjuna a los Himalayas a rezarle a Sankara. Le dijo, este es otro error que has cometido. Por tu insensatez tuvimos que venir al bosque. Tú no quieres que seamos chátridas, quieres que vivamos como Sanyasis. A ti te gusta y estás tratando también de convertirnos a nosotros. Esta vida encaja muy bien con tus brahmanes, pero no con nosotros. Nosotros somos chátridas y hemos nacido para luchar. Y ahora, por si fuera poco, has mandado más bien desterrado a Arjuna, nuestro querido hermano, para que realice austeridades. Nunca he oído que un chátrida realice austeridades hasta que renuncie al mundo. ¿Para qué tiene que adquirir a Arjuna astras divinos? Eso demuestra que no confías en su fuerza o en la mía. No se necesitan austeridades para matar a un puñado de pecadores. Podríamos haberlo hecho en una hora, pero no, tú no lo permites. Quieres hacer las cosas de ese modo odiosamente suave y paciente. Ya hace casi un año que se fue a Arjuna y estamos enfermos por esta vida del bosque. Por favor, llama a Arjuna para que vuelva y deje sus penitencias. Marchemos hacia Hastinapura y matémoslos a todos. Tienes que hacerlo por nosotros. El pobre Yubistira le costaba oír las palabras violentas de Bima, que era su hermano más querido. Le quería demasiado para ofenderse por sus crueles palabras y trataba de hablarle con amabilidad. Justo en aquel momento llegó el gran sabio Bihadaswa. Yubistira agradeció que llegara en aquel preciso momento y dando rindas suelta a su dolor y autocrítica, le contó a Rishi todos los acontecimientos de los últimos años. Se sentía angustiado y le dijo, mi señor, ¿has visto o oído hablar sobre alguien más desafortunado que yo? El sabio Bihadaswa consoló a Yubistira y le dijo que sus malos tiempos pasarían pronto y le contó la historia de Nala, el rey de Nishada, que también había perdido su reino en un juego de dados. Le contó los muchos sufrimientos de Nala y cómo volvió a conseguir su reino. Nala volvió a recuperar su reino por un juego de dados, dijo el sabio. Fue sorprendente para Yubistira oír algo así. Bihadaswa le contó cómo Nala pudo recuperar su reino en aquel juego. Nala había aprendido el arte del juego de dados. Ese arte se llama Akshah Lidaya y el sabio le prometió a Yubistira que se lo enseñaría y le aseguró que nadie le vencería. Yubistira se sentía emocionado y deseoso de aprenderlo. Cuando llegó a dominarlo, se olvidó de sus pesares. Entonces, Bihadaswa les dejó y se marchó. Narada se encontró con Yubistira y le dijo que debería ir a un tirtayatra. Yubistira consultó a su guru Daumya, el cual también le pareció bien la idea, y le informó sobre los diferentes tirtas que había en los cuatro puntos cardinales, aconsejándole que debería partir lo antes posible. Mientras hacían los arreglos, llamó Lomasa al bosque Kamiyaka, se dirigió a Yubistira y le contó su visita a la morada de Indra. Le contó su conversación con Indra y le transmitió su mensaje. Yubistira, tu hermano Arjuna está conmigo y le mantendré conmigo con tu permiso, pues necesito su ayuda. Después de que haya realizado mi trabajo, te lo mandaré de regreso. Lomasa le aconsejó también que debería iniciar el tirtayatra y se ofreció a acompañarles a todos los lugares sagrados, ya que él los conocía bien. Yubistira se sentía muy feliz de oírle hablar de los logros de Arjuna. Pasaron tres noches más en Kamiyaka y el cuarto día salieron de peregrinaje hacia todos los lugares sagrados de Baranatabarsa. El primer lugar que visitaron fue el bosque sagrado Naimisha, donde fluye el río Gomati y en cuyas aguas sagradas se bañaron. Su siguiente parada fue Prayag, el lugar santo donde las aguas amarillas del Ganges se unen con las azuladas del Yamuna. El río Saraswati se pierde en ese lugar uniéndose a los dos anteriores, Ganges y Yamuna. El lugar se llama Triveni Sangama y tiene una vista muy hermosa. Luego visitaron el gran Mahanadi, que es considerado como un lugar muy santo, y allí se encontraron con el sabio Agastya, pasando los cuatro meses de lluvia en aquel lugar. Lomasa les narró la randesa de Agastya y los pándavas pasaron allí momentos felices. Desde allí se dirigieron hacia las orillas de los ríos Nanda y Paramananda, y luego hacia la montaña y Makuta. Cada lugar del viaje tenía su propia historia y Lomasa era un buen narrador, por lo que el tiempo transcurría agradablemente para todos. Capítulo 11. Lomasa trae noticias. Lomasa continuó. Escucha, o Yudistira, lo que Danayaya dijo. Debido a que mi hermano Yudistira practica la virtud que trae prosperidad, y debido a que él posee la riqueza de la austeridad, y debido a que él posee la moralidad más elevada, y está bendecido con toda clase de prosperidades, y está santificado por todos los buenos méritos que un hombre puede obtener, por favor convence al rey que visite los tirtras y de vacas en caridad. Esto es lo que Arjuna me dijo. Él también dijo que el rey visite todos los tirtras protegidos por sus señorías, protégelo también de los rachasas, cuídalo en las regiones inaccesibles y cuando camine por las ásperas montañas. Y así, como Dadichi protegió a Indra y Anguira protegió al sol, de la misma manera, Otu, el mejor de los rishis, protege a los hijos de Kunti de todo tipo de peligro. O rey, yo también he visitado los tirtras dos veces. También Manu y otros rishis han visitado los tirtras. Un viaje a los lugares sagrados es capaz de eliminar toda clase de miedos y pecados, pero para aquellos de mentalidad maligna y sin los sentidos controlados y perversos no obtienen buenos resultados. Oh, Kauraba, bañate en todos los tirtras y hazlo con una disposición virtuosa y firme, moralidad en tus promesas. Así harás de liberar el mundo. Yudistira respondió, Ya estás sobrecogido de alegría por haber encontrado en ti guía y refugio. ¿Quién puede ser más afortunado que aquel que tiene como hermano a Danayaya? Oh, Brahman, en relación a viajar por los tirtras, empezaré el viaje cuando usted lo ordene. Esta es mi firme determinación. Capítulo 12 Lomasa anima a Yudistira a realizar el tirtayatra. Lomasa dijo, Oh, Gran Rey, así como la luz ilumina la retina, de la misma manera el viaje a los tirtras hará que todo continúe favorablemente. Yudistira dijo, Aquellos mendicantes, brahmanas, yoguis, que son incapaces de tolerar el hambre, la sed, la fatiga de viajar y la severidad del invierno, no viajen. Dejen que los brahmanas que gustan de vivir de dulces, los deseosos de cocinar viandas y comidas que se chupan o beben, desistan. Y también los que dependen de cocineros. Deja que los ciudadanos que me han seguido por motivos de lealtad y a quienes he mantenido hasta ahora con asignaciones adecuadas, acurrir a Rey de Itrarastra. Él les dará sus asignaciones a su debido tiempo. Sin embargo, si el rey se niega, entonces lo hará el rey de los panchalas. Y Sampayana continuó. Y luego, oprimidos por el dolor, los ciudadanos, los brahmanes y azetas se dirigieron a Hastinapura. Por efecto a Yudistira, el justo, el hijo real de Ambika, lo recibió adecuadamente y gratificó a ellos con las asignaciones adecuadas. Y el hijo real de Kunti, con sólo un pequeño número de brahmanas, pernoctó por tres noches en Kamiaka, alentado por Lomasa. Desde allí, se volvieron hacia el oeste. Vieron al Godavari y a los ríos del sur, Agastiatirta y el océano Índico. También vieron los ríos de la costa oeste de Bharatavarsa, llegando finalmente a Pravasa. Balaram y Krishna le recibieron con gran entusiasmo. Los pándavas pasaron varios días junto a los brisnis, hablando de los muchos incidentes ocurridos desde su último encuentro. Balaram y Krishna estaban contentos de oír hablar de Arjuna y de su feliz estancia con Indra. Era muy duro para Krishna el estar sin Arjuna. Todos los brisnis se sentaron alrededor de los pándavas y hablaron de los acontecimientos de los últimos años. Balaram habló con palabras apasionadas. Dijo, Krishna, no me gusta esto en absoluto. Aquí está Yudhishthira, el príncipe de la casa de los kurus, y se le ve con el pelo cortado y su cuerpo vestido con piel de ciervo. Mira a Draupadi, la reina de belleza inigualada, inigualable, y está cubierta también con esas horribles cortezas de árboles. ¿Puede soportar ver algo así? ¿Cómo es que no haces nada al respecto? ¿Cómo pudo ocurrir esto estando presentes todos los ancianos de la casa de los kurus? ¿Cómo Drona y Vishma pudieron permitir que ocurriera esto? Es una mancha eterna sobre la familia de Litrarastra. Exiliar a estos hermanos al bosque es algo terrible. Nunca hubiera esperado que Duryodhana los exiliará al bosque durante tantos años para disfrutar de su reina. Krishna, creo que estaría muy bien ir a su encuentro y darles una lección. Mirando a estos mellizos, Sadeva y Nakula me sanguí hierve de furia. Mira, Ovima, piensa en su poder y mira qué vestido lleva así solo viste los peregrinos y los mendigos. Es una vergüenza. La última vez que vi a Yudhisthira estaba rodeado por todos los reyes de la tierra. Ahora está rodeado de Sanyasis. Me siento muy infeliz al ver la condición de los Pandavas. ¿Cómo es que la tierra no se parte en dos habiendo tanta injusticia sobre su faz? Krishna, Satyaki, venid. Vayamos y luchemos contra los curos y devolvamos su reino a los Pandavas. Satyaki dijo, mi señor, todavía no es el momento adecuado. El mismo Yudhisthira piensa que deben transcurrir los 13 años antes de que empiece la guerra. Todos conocemos a Duryodhana demasiado bien para imaginar que devolverá su reino a los Pandavas. La guerra será inevitable. Va a ser una guerra terrible. Todos lucharemos. ¿Quién podrá resistir la combinación de los brisnis y los Pandavas? Esperemos hasta que Yudhisthira nos dé permiso. Krishna dijo, hermano, Satyaki tiene razón. Yudhisthira aconseja paciencia, no porque no sea suficiente poderoso para luchar, sino porque quiere mantener su palabra. La verdad es mucho más grande para él que todas las riquezas del mundo. Respetemos sus deseos. No está lejos el día en el que disfrutaremos de la guerra como consuelo de nuestros corazones. Yudhisthira se sentía muy feliz al ver que habían algunos que comprendían sus sentimientos. Solo había estado escuchando a Bhima y a Draupadi desde que llegaron al bosque. Hacía ya mucho tiempo y le habían herido tanto y tan frecuentemente con sus reproches que esta charla cariñosa de Satyaki, apoyada por Krishna, le hizo saltar las lágrimas. Luego dijo, mi señor, la ira de Balaram ya ha comenzado a destruir a los kurus. Solo se necesita el toque de Krishna y Satyaki para acabar la conflagración. No le tengo miedo al futuro. Sé que Bhima y Draupadi estarán contentos al ver la destrucción de los kurus. Os agradezco a todos el cariño que nos tenéis. Después de su visita a Pravasa, los pándavas continuaron su viaje. Se dirigieron hacia el norte y alcanzaron las orillas del río Saraswate, en un lugar sagrado para el rey Shibi, porque allí ocurrió el incidente del halcón y la paloma. Ahora veían el río Ganges y llegaron a la montaña Mainaka, que era una de las montañas más sagradas. Su siguiente parada fue Kailas, donde vieron el Vinduzaras, la fuente del río Ganges. Vieron los siete torrentes. Tres de ellos iban hacia el oeste, tres hacia el este y el séptimo fluía hacia Vajirata. Los pándavas vieron la montaña Mandara. Esta montaña era la morada de Kubera. Yuvistira invocó el espíritu de la montaña y le ofreció sus oraciones y rezó a los ríos Ganges y Yamuna. Los pándavas encontraron el lugar más tranquilo y apacible. Incluso Bhima olvidó su tristeza y estaba feliz en las planicies de la montaña Mandara. Capítulo 13. Hacia el Imabán. Los pándavas decidieron ascender al monte Mandara y hallaron la tarea muy difícil. Yuvistira estaba preocupado por la delicada Draupadi. Bhima dijo que él la llevaría, pues sabía que le gustaría encontrarse con Arjuna, que descendería sobre esa montaña cuando volviera de la morada de Indra. Bhima dijo, yo la llevaré. Os llevaré a todos cuando sintáis que no podéis andar más. Era temprano por la mañana. El sol acababa de aparecer tiñendo la cumbre de la montaña de rosa y dorado. La escena era maravillosa y el aire era reconfortante. Al principio no estaban cansados del ascenso, pero según el sol ascendía en los cielos. Se iban fatigando más. Siguieron intrépidos caminando hacia el pico llamado Gandamada, Gandamadana. En aquella cumbre el aire era una mezcla de todos los perfumes. Todos estaban emocionados pensando en encontrarse con Arjuna. Hacía cinco años que les había dejado y se había ido. Era una cena patética. Yuvistira, poco acostumbrado a la vida dura, trataba con gran dificultad de subir la montaña. En su corazón moraba un solo anhelo. Arjuna hizo encuentro con él. Anhelaba ver a Arjuna, que se había ido a aprender cómo usar todos los astras para que pudieran ganar la guerra. Todos hablaban de lo mismo. Llegaron a un astram llamado Badari, donde se decía que los rishis Nara y Narayan hicieron sus penitencias. Yuvistira dijo, no puedo seguir más adelante. Mi cuerpo arde como si tuviera fiebre. Estoy jadeando y me siento débil. Cuando estaba diciendo esto, de repente se nubló el firmamento. El cielo se oscureció con densas nubes negras de lluvia y se desató un furioso temporal, soplando el viento en todas las direcciones. Era una escena realmente impresionante. La tierra, la montaña y el cielo quedaron ocultos tras un torbellino de polvo. No podían hablar entre ellos. El río del vendaval era exorcecedor y tampoco podían verse. Así de oscuro estaba el cielo. Los árboles eran arrancados por el vendaval. Árboles de troncos anchísimos eran arrancados de cuajo de la tierra y caían desplomados. Parecía como si el cielo descendiera sobre la montaña. La línea donde acababan los picos de las montañas y comenzaban las nubes de lluvia era invisible y tuvieron que abrirse camino en medio de los árboles recién caídos y los peñascos diseminados por todas partes. Pima era la suficiente muerte fuerte como para apartar los árboles de su camino y al mismo tiempo llevar a Draupay. Pero incluso él tuvo que admitir la derrota a manos de la naturaleza. La fuerza de los elementos era demasiado poderosa para hacerle frente. De repente, Pima se sentó y los demás hicieron lo mismo. El vendaval amainó su furia y comenzó a llover. Las gotas de agua eran más afiladas que flechas. La tormenta azotaba con terrible furia a la montaña, horrorizado ante la furia en la naturaleza y viendo la impotencia humana contra el furor de los elementos. Yuvistira se sentía anodanado. No podía hablar, sólo observaba. Las rocas eran levantadas de su sitio y el agua fluía por miles de torrentes montaña abajo. Parecía la expresión de la furia de un hombre que había contenido su ira durante mucho tiempo y que de repente la había dejado escapar. Yuvistira pensó que si se diera rienda suelta a su ira sería algo parecido a aquello. Los ríos fluían alrededor de los árboles, socavándoles en su continuo flujo torrencial. Los árboles empezaron a caer de repente uno tras otro. Era una escena maravillosa, incomparable en su grandeza. Por fin, la lluvia cesó. El cielo se volvió claro y el sol, que estaba escondido detrás de las nubes negras, apareció en toda su gloria. Y el mundo sonrió al ver nuevamente al Dios de la luz y de la vida. Parecía que todo estaba bien de nuevo. Aquel nuevo panorama, alentó a los débiles peregrinos y continuaron su ascenso. Apenas habían avanzado unos cuantos metros, cuando la delicada princesa Draupadi fue vencida por la debilidad y se desmayó fatigada por el esfuerzo del viaje. Las rodillas flaquearon y cayó. Nakula currió tras ella, la levantó e hizo que su cabeza descansara sobre su regazo. Yuvistira y los otros acudieron también al lugar. Yuvistira trató de reanimarla, lleno de compasión por ella y de ira contra sí mismo, porque él era la causa de su infelicidad. Trajo agua y la vertió sobre su rostro. Con mucha ternura le dieron un masaje en los pies y lentamente recuperó su color. Y poco a poco fue recobrando la conciencia. Nakula y Sadeva con sus manos le acariciaban suavemente los pies. Los pies de Draupadi tenían llagas y ampollas por la dureza del viaje y Yuvistira la culpaba a sí mismo por ello. Le dijo, perdona a este pecador, esposo tuyo, Draupadi. Cuando tu padre nos preguntó quiénes éramos, le dije que éramos los pándaves y añadí, tu hija solo dejará un lago de lotos para entrar en otro. Me estremezco cuando pienso en ello. Tu padre te entregó a nosotros con estas palabras. Con los pándavas como marido serás feliz y fíjate la felicidad que te hemos dado. No has conocido sino dolor desde que te convertiste en la esposa de los pándavas. Me culpo a mí mismo como responsable y a nadie más. Debes perdonar a este marido desaprensivo y mirarnos a todos con amor y compasión. Draupadi consoló al rey y le dijo que nada podía hacerse cuando el destino se había empeñado en hacerle sufrir. Yuvistira le dijo a Bhima, Draupadi no podrá dar ni un paso más. O tú o tú los mellizos debéis llevarla. O debes pedir a Gatukasha que vengan y nos ayuden. Él es fuerte y nos quiere. Vendrá si tú se los pides. Creo que eso será lo mejor. Tú también estás cansado. No puedes llevar a Draupadi todo el camino. Bhima pensó en su hijo y Gatukasha apareció ante ellos. Más rápido que el pensamiento. Bhima le abrazó con cariño y Yudistira estaba encantado de volver a ver a su magnífico sobrino. Gatukasha era su favorito desde que nació. Bhima dijo, hijo mío, mira a tu madre, Draupadi. No puede andar. Debes cargar con ella hasta la cima de la montaña. Camina lentamente para que vaya cómoda. Gatukasha cargó con Draupadi y el resto del grupo fue transportado por los sirvientes que se había traído Gatukasha. Solo Dayumnia y Lomasa iban caminando. Ahora viajaban muy rápido y pronto pudieron ver la cima de la montaña Kailas, donde se bajaron de los Rakshasas. Era la tierra el eterno amanecer. Los rayos del sol caían siempre sobre la cima de la montaña. Los rishis que vivían allí dieron la bienvenida a Yudistira y sus hermanos, Kondraupadi, Dayumnia y Lomasa. En aquel ashram llamado Badari pasaron muchos días felices. Desde allí pudieron ver la montaña Mainaka y Yudistira sintió una paz que le rodaba el alma. Una paz que no había podido encontrar en ningún otro lugar. Gracias. Gracias.